La ubicación de México en el mundo y sus características geográficas favorecen la presencia de fenómenos hidrometeorológicos que ha permitido una gran variedad de productos agrícolas. Pero cuando la ocurrencia de estos fenómenos aumenta su frecuencia, intensidad y magnitud, se pueden convertir en un peligro para el desarrollo de estas actividades. Ante esto, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera CIAP y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, han creado unos mapas de riesgo a los que se enfrente el área agrícola de México. Estos mapas están a disposición en un archivo en formato GOPDF en el que se pueden consultar y visualizar las zonas agrícolas y sus riesgos. Los mapas de riesgo facilitan también la gestión eficiente de la sanidad vegetal al proporcionar información detallada sobre las áreas de riesgo. Estos son una herramienta clave para priorizar áreas de atención de plagas que permiten a los organismos auxiliares de sanidad vegetal prevenir y controlar cualquier evento fitosanitario. Esta herramienta puede ayudar a los productores a tomar decisiones sobre sus cultivos, priorizando acciones para mitigar los riesgos y mejorar sus cultivos.